Bueno, conversaba con estos dos jóvenes que están aquí, buenos días, porque la actividad que tienen ustedes es muy animada. Se supone que hay mucha vida mañana, a las 10 de la mañana. Blenda Pimentel y Brenda. Mira qué cosa, ¿no? Sí, qué coincidencia. Sí, qué coincidencia. Brenda Burgos. Sí. Muchísimas gracias a los dos. Ustedes vienen a hacernos una propuesta para que la gente vaya, para que la gente disfrute de qué se trata. Así va a ser. Primero, muchas gracias, Edith, por recibirnos aquí. Venimos para invitarte e invitar a todos a la primera celebración del Día de la Movilidad Eléctrica en la República Dominicana. Esta actividad la estamos organizando, Cero Emisión y Electricar, con motivo para concientizar a las personas y educar sobre la movilidad eléctrica en nuestro país, que muchas personas no saben ni siquiera que tienen esa alternativa al momento de... No tienen información. Exacto, no tienen información ni saben que tienen la alternativa al momento de adquirir, de hacer un cambio de vehículo. Vamos a ver un... Hay unas imágenes para que vean ustedes los vehículos eléctricos que se estarán presentando ahora, supongo, ahí para que la gente lo vea. Hay un video, quiero compartirlo, señor director, para que sigamos hablando con estas jóvenes. Gracias. ¿Qué vehículos? Háblenme de la operación de este vehículo. Mira, estos vehículos son completamente eléctricos, no emiten ningún gas contaminante, por eso también nosotros la actividad es en el jardín botánico, para también concientizar a la persona y que la persona sepa de ayudar al medio ambiente. No solamente eso, sino reducir su huella de carbono. Exacto. Exactamente. ¿Sería qué horario tiene la actividad? ¿Comienza a las 10 de la mañana? Sí, va a ser un intervalo de tiempo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y es de entrada libre. Exactamente. Y simplemente va a ir a ver la curiosidad, a ver cómo opera, cómo funciona. ¿Qué tal van los costos de estos vehículos? Porque estoy viendo que son marcas bastante reconocidas de las que están produciéndolo. Estos vehículos ya se encuentran en República Dominicana, ¿se pueden adquirir en el mercado dominicano? ¿Y qué tal, digamos, la competencia a nivel de costos? Mira, estos vehículos rondan entre los 18 mil dólares en adelante. Nosotros ya en el país actualmente está el Nissan Leaf, tenemos BMW i3, tenemos los Tesla, que es el vehículo icónico en la movilidad eléctrica. También tenemos los FIAS y así sucesivamente. Lo que se trata es no específicamente de una marca, sino de un mecanismo, que son todos eléctricos. Exactamente. Son vehículos eléctricos, no necesitan combustible para estar tirando. Y que para eso nace la actividad en sí, para que las personas puedan ir y sus dudas se las expresen a los expertos que van a estar allá. Porque tendremos personas expertas en el tema, dando mis charlas informativas, tendremos los autos en exhibición, no solamente eso, sino que le vamos a permitir a la sociedad poder usar los autos en un pequeño test trae, para que entiendan por qué el futuro ha llegado, por qué la movilidad eléctrica es una realidad. ¿Me decías? No, que también tenemos el apoyo del Banco Fiogar, que va a estar en la actividad, orientando a las personas, porque también tenemos la disponibilidad de financiamiento. Perfecto. Perfecto. Yo debo decir, esta actividad que coordinan unas personas a las que yo les agradezco mucho a tu padre, a Charlie, un saludo para él, que fue con quien conversé y que ha sido parte esencial de este programa. De hecho, Charlie ha colaborado mucho para que sea posible que esta señal esté llegando a ustedes a través de YouTube, a través de Twitter, a través de todas las redes sociales al mismo tiempo. Es alguien que conoce y que va a la vanguardia con la tecnología en todas sus formas. Lo hace en el ambiente, digamos, de la comunicación. Yo creo que casi todos los canales de televisión y la gente que ha tenido en el país que hacer transmisiones especiales ha contado de una u otra manera con los servicios profesionales de Charlie, pero también ahora en este empeño en otra área, que es el de los vehículos. Sí. Que la gente sepa y conozca esta tecnología. Así que les invitamos mañana desde las 10 hasta las 6 de la tarde. En la plaza central del Jardín Botánico. Vayan y si pasan por el Jardín Botánico, acérquense aunque sea por curiosidad y así lo estarán conociendo. Gracias a ustedes dos, Brenda y Blenda. Mira que bien. Gracias a las dos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Y que mucha gente les acompañe. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese tengo todavía algunas cosas más. Volvemos de una vez. Vamos a ir a la pausa.